Música 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 Amiga Cristina Te conocí Mirando el dorado de los aromos En el camino de la conillera Acariciando las flores Con tus manos de luna Y luego esa emoción Grabarla en un verso Con tu sonrisa Sacabas las espinas Y menguabas El arrebato de una rabia O el dolor de una pena Contigo Aprendí tantas cosas Te admiraba por tu picardía Por la sabiduría de tu verbo Te agradezco Por toda esa semilla Que sin darte cuenta Dejaste sembrada Por esa mirada auténtica Por la palabra precisa De tu boca Nacida de tu alma Por tus manos Modeladoras del arte Por lo que está escrito y plasmado En el libro Por el sello de cronista Artesana Pintora y poetiza Incomparable Marlene Cartes Fue quien me abrió Amablemente La puerta de su oficina Hace un tiempo atrás Nos regala emocionada Doris Dufo Urrutia Para postular esta obra Al proyecto gubernamental Del fondo nacional Del fomento del libro Abrió la puerta Al espíritu errante De esta obra Pues Las obras literarias Son eso Espíritus Errantes Mientras alguien No crea en ellas Ella fue Quien acogió Y entendió La importancia De la obra de Cristina La urgencia De dejar constancia De su mensaje Entregó su esfuerzo Y su apoyo Más desinteresado Arreando la idea Por los caminos exactos Marlene Doris Y todos nosotros Te agradecemos Profundamente Por creer En lo que hoy Vemos Felizmente Concretado A todos Quiero contarles Que tuve la suerte De conocer A la señora Cristina Mujer extraordinaria Valiente Quien rompiera Con todos los estereotipos De su época Para dedicarse A sus pasiones Las distintas Manifestaciones del arte Quien además Ejerciera Una vida social Política Comunicaria Realmente activa En este contexto Me siento muy contenta De haber aportado A la concreción De uno de los anhelos De la familia De Cristina Especialmente De Dolly ¿Cierto? Su hija De relevar Su obra poética En un libro Que fuese conocido Por todas y todos Muchas gracias Querido Manuel Te hacemos entrega De un ramillete De flores Y de un pergamino Naturalmente Lo he entregado A la gente Tu hija Ha sido La que ha armado Este ramillete De hermosas flores A ella De elegantes Tus fantasías Doris Dufo Borrutia Integrante De la sociedad Literaria y cultural Entre Ríos Tengo entre mis manos La obra De Cristina Borrutia Mi madre Es un sueño Hecho realidad Comencé Tocando Algunas puertas Hasta que encontré La que se abrió Creo que Cristina Se merecía Este reconocimiento Porque personas Como ella Hay Muy de repente Termino muy apropiado Que usó El creativo Diseñador gráfico Don Patricio Contreras Que confiesa Haberse enamorado De este proyecto Cuyo resultado Es este hermoso Y original libro Que hoy lanzamos Patricio por favor Me puede acompañar Gracias La verdad es que Me invitaron a leer El texto que escribí Me parece Demasiado extenso Entonces quisiera Decir dos palabras Nada más Me enamoré del proyecto Como bien dijo Doris Y la verdad Que esto también Para mí es el resultado De la muerte Una de las tantas formas Que toma el amor Eso es todo Gracias Siempre sospeché Que nací con alguna Raya de las de Tigre De las tantas Que volvían a mi madre Doña Cristina Por la segunda Ella me escribe En el poema Del que les leeré Una parte Un mensaje Muy evidente Que dice Voy viajando a Chillán Y me alumbra tu luz Voy evatando pensamientos Y voy diciéndote Doris Dorita mía Quiero escribirte tanto Y me atosigan las palabras Podrían florecer Hacer campiñas Y rodearte Escúchame por allá Por tus amadas montañas Mi espíritu Revolotea tu saga Imagíname En cualquier recoveco Del río Seré el huracán oscuro Que bate las nubes Con la lluvia Que amenaza El diluvio No me olvides Cuando ya no esté Continúa tú Yo sé que me entiendes Te leo un montón De perines fantasías Guardo un gran sueño En esta línea Que tal vez Al leerme Me recuerde Porque yo Yo detesto El olvido Decía mi madre Después de haberme escuchado Comprenderá mi alegría Y mi satisfacción De haber completado Su sueño Y el mío Esta noche tan especial La noche de Cristina Noche en que la emoción Estará tan a flor de piel Que la podremos hasta palpar Cristina Borruti A nivel local Es una mujer Que tenía la fuerza De un huracán Su obra fue Como un enorme barco Mientras estuvo Amarrada Al muelle de la vida Su mole No se impudía Apreciar bien Su tamaño Solo ahora Que se ha ido Y se pierde Su armazón material Entre la niebla De la muerte Que tenemos claro El gran espacio vacío Que ha dejado En nuestro puerto Para hablar de su vida Es necesario Haberla conocido bastante ¿Quién mejor que yo? Que siempre estuve Cerca suyo Podría conocer Tana Concho Como ella decía A pesar de eso Me sigue costando trabajo Poder entenderlo Lo que sí tengo muy claro Es que me habría encantado Ser como ella Cristina nació En el apretado Cinturón del Valle Central De Chile En San Fabián de Alico En el año 1925 Vivió su niñez En una vieja casona A una iniesta De la calle de los Andes Del entonces Encantado Ingenio Pueblo Donde corría Entre sus bosos Requeros Por sus calles Polvorientos Escribía Cristina A su amado San Fabián Iba leer mi nieta Pero amaneció en cama Todos amanecemos en cama Pero ella amaneció Enferma en cama En su Valer Mi muera En presentación De mi nieta Que ella se le filombra De aquella Rayita de tigre Simpaticísima Con usted Vive a la noche Voy a leer un poema Que la Tina le escribió A San Fabián Su pueblo San Fabián Delico Cerro de melena verde Y osperantina Cuando atardece La pizarra dura Del malalcura Caló muy hondo Mis años cortos Venme aquí de nuevo Pueblo de la siesta Larga Allí supe Que la primavera Puso el verso En mi camino Por tus alturas Desde niña Pasé mis ojos Cuando de vez en cuando Vengo de paso O paso de largo De mi niñez dorada Vivo un ratazo Hice más infantil El verso Para checar mis años De mi vida entera El más bello Lapsa Nunca una azucena Más olorosa Que el día De primera comunión Es mis manos Temblorosas En la iglesia En mi pueblo La plaza asombrosa Con escanes largos Fue la tierra encantada De mis sueños mágicos A la hora de la siesta Solo bomboneaban Las cigarras Y el viento Al igual que en Macondo Era el rito del sueño Yo me iba a los robles Camino del río O al estero de piedra Con su puente De cimbra Mirando las culebrillas Del sol en el agua A la vuelta del estero Y hasta el sur La balsa Y en el río Todo su ancho Meciéndonos en cada pasada Para mirar la aldea Subíamos al alisco ¡Qué poder de semidioses Sentíamos siendo niños! Lo de mi casa querida Siguió mis sueños de grande Mi naranjo rey del patio Por donde hacía escaleras Para correr por los techos En mi loca soñadera Ahí está todavía ni esta En aquella calle larga Que limita con los andes Mi querida casa vieja Gracias Cristina estudió en el colegio De la punja alemana de San Carlos Desde niña Escribía en cualquier hoja Que tuviera a mano Poema su pensamiento Tenía la facilidad De captar En segundo Los rasgos de los demás Y reproducirlos Con un par de trazos Enérgicos En muy bien logradas Caricaturas Y retratos Su padre Arturo Ruti Bañas Comprendió que su hija Era especial Y la mandó a estudiar A Santiago Con el prestigioso Liceo Chimeno Se casó en San Carlos Con Néstor Ivón Dufo Matrimonio del Cal Nacieron seis hijos Con el correr de los años Cristina quedó viuda Con tres hijos menores A su cargo Y se vio en la necesidad De multiplicarse a sí misma Entró a trabajar En el Servicio Nacional de Salud Y durante años Fue verdadera reacción Del hospital de San Carlos Su personalidad extrovertida Su simpatía natural La hacían un polo magnético Para su entorno En el año 1973 Cristina comenzó La carrera de pedagogía En inglés La Universidad de Chile Sede Chiñán Debido a los avatares Políticas de la época Debió abandonar su carrera Y también su cargo Administrativo En el Servicio Nacional de Salud La prensa local De ese tiempo Como el pueblo La avanzada El comercio Y finalmente El esfuerzo De San Calvino Conocieron del don De su palabra escrita Admiradora fiel De Violeta Parra Que agradecida De la vida Se pisaba a las cienes En el año 1967 Bajo la miseria espiritual De un mundo mediocre A ella A esa hermana espiritual Le escribe Cristina El canto A Violeta Que escuchamos Al comienzo Por mucho tiempo Insistió Con el tesón Que la caracterizaba En que se hicieron Un museo Y se dirigieron Estata De su amada Violeta En la plaza De su pueblo Perteneció Al grupo literario De San Calvino El cual presidió Por algunos años Integró La sociedad cultural Rodrigo Toán Y también formó Parte del centro Cultural de San Calvino Por esos mismos años Cristina fue nombrada En Argentina Miembro vitalizo De la gestión Paso fronterizo Por la intendencia De las ovejas Dado que el linaje De su padre Comprendía Parientes allén De la cordillera Esta guerrida Mujer chilena Comenzó a cruzar Los andes Cada verano Acompañada De sus hijos menores Y montada En su cuadradura Dorada Que ella misma Criara Para visitar A su paciente Pariente Chiro Ese que está ahí abajo Se llamaba Nuestro caballo amado Ahí le escribe Sentido o poema Que dicen en parte Tenías apenas Cuatro años Y ya nos íbamos Por la cordillera Hicimos un pacto secreto Yo serte liviana Y amable Tú Serme seguro Y fiel Cuidaré Tu abrigo En montura Igualdrapa A las largas jornadas Descansos largos Ni escuela Ni huasca Maltratarán Tu huerto Otra de las tantas Misiones de Cristina En esta vida Fue la política Con el tan inspirado Retorno De la casi unidad De la democracia Fue alcalde De su amado San Fabián Cargo Durante dos años Después Fue concejal Por dos periodos Consecutivos Dejó en esos Mugólicos lugares Mucha gente Que aún la recuerda Con gran cariño Sobre todo Los que hoy son Adultos mayores Y ancianos Para ellos Y por ellos Cristina construyó Y presidió El club de ancianos Sol de Alico Como no pudiera Seguir participando En la política Por lo contraproducente Que resultaba Para su salud Debido a su ya avanzada edad Se despide De su amado San Fabián Y de su gente buena Escribiendo Con el alma desgarrada Me voy Con perfume de aromos Con sabor De cerezas Y de dihueñas frescos En mi boca Con altura De pan amasado Y tortilla caliente Con visiones Del río y este Con altura De cumbre Y verdejo De montaña Después de diez años En el servicio político Retomó Lo que ella más amaba Y que nunca abandonó El arte Y la fecha Cronista Pintora Poetisa Talladora Retratista Escultora Caricaturista Diseñadora Mimbrera Tejedora Alfarera Dejó muchas huellas De su arte De sus crónimas Y de su poesía El pueblo de San Carlos Pueblo al que ella también Quiso demasiado Reconoció su legado Llevando su nombre La principal sala de exposiciones De este centro de cultura Es un pasaje De la vida De los poetas Que física Y metafóricamente Se prolongará Como si se tratara De la propia Cristina A mi multifacética madre No le alcanzó más la vida Para tantas pasiones Tampoco para llevar a cabo Lo que hoy Bajo su agresencia Con esfuerzo y dedicación He logrado Cristina Prendió su marcha definitiva El día domingo 27 de octubre Del año 2013 Te escribí Madre Ese asiago día domingo En una niña cama De hospital Intentaba Inyectar vida A tu cuerpo inerte Que solo conformaban Surcos Dolores nuestros Poco a poco Doblaste la serviz Hiciste tu entrada Triunfal En el reino Del silencio Te pusimos en un Y te cubrimos Con atrecho pelado Que talos de indulgencia Pasaste de un tirón De ser vida A ser eternidad Madre Hoy Cuando en ti pienso En humedad Mis ojos Convierten tu recuerdo Te llevaste miles De estrías En el cuerpo De tantas misiones Que no se cumplen Cuando se espaga con Muchos largos Juegos de la vida Mujer sin mesura Tu mente Y tus labios En continuo movimiento No sabían De reposo Todo lo que te rodeaba Interesaba a tus ojos Los versos Los cuadernos Los lápices Te extrañan Artista consumada Mujer auténtica Despegada De las abrumadoras Reglas y exigencias Pinceles Formón Agujas sin cel Descubrían Tu alma inquieta Los mil hijos Que pariste Con tus manos Te extrañan La violeta de grida Tocando su guitarra Ayer en tu casa Hoy en su museo Espera que vuelvas Del silencio Mujer aguerrida Padre y madre Al mismo tiempo Por tu partida No prorumpo En quejas ni lamento Esperaste Tu fin estoicamente En la antesala De lo inevitable Llena Llena De huesos Envuelto En odiosas Venas azules Tu cuerpo La huella Que dejaron En ti Los odiados Invierno Doblegaron Tus rodillas Y ahora Estás en el Corrán De los muertos Donde nunca Querías llegar Porque querías Ser eterna Lo decías En tus versos Hoy Cristina Estás de nuevo Con nosotros Y te quedarás Con tu obra Eternamente En nuestros corazones Muchas gracias Muchas gracias Nuestro señor alcalde Tonobot La Ingebrie Hace entrega De una institución Municipal A la señora Doris Te fibers De una institución Du mas De una institución De una institución De otra institución De una institución Cómo Esta noche, manos y notas, bailan en sus teclas. Nos teletera con la música esbelta del cielo, un connotado músico San Caldín, don César Fuentes Rojas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Lo escuché... Yo creo que... mi amigo... Yo creo que... 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 Admiró muchísimo a las damas de rojo, su homenaje para ellas dormía escrito desde el año 1987. Es un poema muy bello, nacido del sentimiento más puro. Fue ella quien habló por los incontables seres que esas mujeres consolaron en su sufrimiento y lo hizo con su voz más emocionada, la que surgía cuando su corazón lloraba de amor. Leerá la señora Ana Teresa Cerda, tesorera de esta agrupación y compañera del trabajo de Cristina. De blancos como campo de amapola, la fraternidad florece en sus corazones, florecen sus ojos, florecen sus horas. Como botas de rocío en áridos desiertos van rondando por los lejos de los hospitales. Ahí estáis, militando, alerta, restando al propio hogar vuestra cara presencia o dejando de lado horas amenas. El enfermo obliga, obliga en silencio. ¿De qué rara materia estáis hecha que se vuelven más blandas ante la necesidad ajena? Decidme, ¿de qué fuente nutren esta condición de dilectas? Para el dolor ajeno un instante basta, más para vosotras la senda es larga y no bastan los instantes ni las condolidas palabras. Ellas son pertinaces en la meta que trazan. Es un seguir siempre adelante en la tarea impaga, una tibia sonrisa o un gracias apenas musitado les basta. ¿Acaso llenáis las arcas por la noche de gracias y sonrisas de lo entregado con el alma? Amapolas, camellias, claveles rojos que andáis presurosas y cuidadosas de no interferir horarios en lo que afunción atañan. Decidme, si al final de la meta os coronan de laureles o si os vais silenciosas. Y cuando ya ponéis foto a tan dedicada tarea, os sentir no estar pendiente de lo que pide el paciente, ¿Sentiréis angustia cuando ya no vistas más el uniforme rojo con su cuello blanco que os mirará desde algún rincón colgado? En ellas quedará por siempre anidado ese afán solidario que tanto las destaca. Que viva por siempre en mi pueblo la desinteresada fraternidad de estas bondadosas damas. En la convicción de que este poema pase a formar parte de la sede de estas bondadosas damas y sea atesorado por la prestigiosa institución, le hacemos entrega de un ejemplar cuidadosamente enmarcado a la actual presidenta, señora Bella Velazquez. Solicitamos a don Jaime Venegas Rujo haga entrega de este ejemplar. La música es la voz de la poesía. La perfecta unión entre ambas es de las más portentosas hermandades que existen. Es así como el poema canta y el oído escucha, asombrado, la cima a la que puede llegar la pasión humana. Entre las expresiones de esa pasión, la más abarcadora es la ópera, tildada de arte elitista, anticuado a veces, posilizado. Esta noble creación es, no obstante, el máximo intento del hombre por reunir en un solo cuerpo las principales partes de la inscripción estética. Cristina admiraba este arte, lo respetaba profundamente y le encantaba escuchar a sus cultivadores. Por esta razón, en esta noche presente, en este escenario, están los destacados cantantes. Leo Durán, Claudia Andrade, Fernando Reyes, quienes cantarán el Nesundorma de la ópera Durandó y la dulce aria O mío a vino caro de la ópera Yanni Chiqui, interpretada magistralmente por la soprano Yomara Montesinos, ambas del insígnico compositor Giacomo de Chiqui. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Si alguna vez en tu pecho hay allá, cariño no lo agrina, si alguna vez en tu pecho hay allá, cariño no lo agrina. ¡Suscríbete al canal! 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 Nicolás Castillo 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 la mirada, ni a ningún cuadrúpedo veloz que atraviese lejanías. No le canto ni a la fantasía ni al amor, a ninguna cosa bella de la vida, ni al genio que encierra algunas veces el cráneo del hombre, ni a Dios ni a su huevo. Ya hablaron los teólogos de su estirpe y los poetas tradujeron en palabras la belleza de las cosas. No hace falta que mi pluma embellezca más palabras. Y estoy llorando, recogida y cabizbaja, a veces humilde y otras blasfemante. Abriré pues mi equipaje cáustico y sorda y ciega a todo vocero preventivo, reventando en el polvo mi vejiga, enfilaré mi voz. Mi canto será sin coro ni matices. En eso creo estaré mereciendo perdón. Esta pauta muerta que espera sus rutas tiene música subterránea. Voy a sumergirme en el silencio de la tierra y abordaré sus profundidades y abismos. Reportearé en los territorios sapróficos la actividad silenciosa de los anélidos y sus rúbricas. Pasaré de largo con los auros rincones, hurdiendo pasos nuevos. Me saturaré del orino humedecido, de los pláctones férmicos y sumergiré mis pies morados en las hojas carbónicas y del fondo de la tierra emergeré cubierta de humus negro. Saldré de las celdas del gusano y de las humedades espesas de volcanes adormecidos para sacudir mi cabeza y mis manos. Afuera me esperarán los grillos de cobre de la noche. Sigo la certera huella de las arañas que me miran cautelosas desde sus cavernas. Con intención impura y ceñudo el gesto, el corazón moldeado en granito, dormido el sentimiento, traigo el mensaje de las especies subterráneas y en placas adheridas toda recóndita la biología. Me detengo camilando en la clave de las acequias de las calles. Observo las casas con fonolitas quemadas por el sol y ayurrascadas en las cuatro esquinas, de las tablas, piedras y ladrillas sin ritmo que sujetan sus fachadas, del plástico roto y ojaco que tapa las ventanas, de las tablas desclavadas, de los hoyos y cuevas como ojos vacíos. Las puertas de color indeciso, con pintura indecisa y adentro las trazadas plomisas, colchones abiertos como vientres apuñalados donde cada noche es un ensayo de la muerte. En los alambres bohosos con manchas oscurecidas, pañales flameando como banderas, niños que hacen de las pelotas rotas sus paspas personales. Allí rige y reina el tarro oxidado, los cartones enroscados, los zapatos viejos con la boca abierta al cielo. Mientras un perro duerme su hambre, siento que voy hastiándome de mi sello. Quiero salir del horrible paisaje. Afuera, descarnada y arrugada mano de mendigo, se ahueca a la limosna. Salgo con bufandas heladas, como brazos de reptiles. Salgo con los pies pesados de estiércol, salgo más debilitada en esperanza y en sueños. Vengo sabio, vengo del fítero. Con la poesía del Echidio Urrutia y también con el portento de sus manos. La vida es una portentosa locura, una broma magnífica. Puede que en realidad nuestra existencia y sus pesares no le importe a la eternidad del universo, plagado como esta, de infinitas posibilidades. Pero aún así, la belleza de la vida es para nosotros que la perderemos un día. Es el motivo de todos nuestros afanes. Desde que nacemos, comenzamos a llorar porque sabemos que abandonaremos este alucinante viaje. Queremos hallar desesperadamente la manera de permanecer un momento más, un solo segundo más en la vida. Las personas más atormentadas suelen ser quienes al final bendicen más la vida. Nuestra Violeta Parra confirma este curioso caso. Cristina Urrutia se decía hermana espiritual de Violeta y siempre se maravilló con el Gracias a la Vida de esta Sancarlina Universal. El segundo himno de Chile fue el canto que Cristina más amó, el que más la inspiró, el que estamos seguros iba entonando cuando dejarrados la arrimamos a habitar el frío rectángulo. Por eso y por ser sencillamente el más hermoso canto que esta tierra chilena ha prohijado jamás, como regalo para el mundo, la cantante predilecta de Cristina Urrutia, Vivian Albuquerque y su hija Emilia Venegas entonarán parte de esta hermosa canción. A mí fue la abuela que yo nunca hubo. Y desde el primer día cuando nos vimos, se creó una magia y una razón muy bonita. Siempre me hacía, Vivi, canta, vos. Y yo me hacía rogar un momento. Pero siempre cantaba. ¿Ustedes vieron el video cuando comenzó y aparece la tina cantando a capela? Y yo creo que esa es la mejor manera con la que yo humildemente puedo viajarla, cantando a capela. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto destino, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, que el abecedario pone las palabras que pienso y declaro, madre, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, con él me ha dado tanto, me ha dado tanto, con él las palabras que pienso y declaro. De tu amor, amas y bien. Gracias por ver el video. Y el canto de todos es mi propio canto, y el canto de ustedes que es mi mismo canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias. Yo tendría que haber dicho algo sobre mi mano, pero se han dicho tantas cosas lindas, lo que se dijo ahí, lo que dijo aquí, así que pa' aquí lo voy a cagar. De verdad, de corazón agradecer a todo el público que vino de San Carlos y San Fabián, a las amigas de mi madre, que hay varias por ahí. Cierto, se han dicho cosas muy lindas, en lo personal y lo que se ha dicho ahí. Me informo muy especial a un amigo, sé que mi madre me está diciendo que lo digo. A don Raúl Arancina no, lo veo, pero no sé si se trata de... Allá está. Sé que mi madre, don Raúl, lo quería mucho, y el cariño era igual, era recíproco. Así que muchas gracias, don Raúl, por estar aquí. Mi madre, que se lo agradezco. Y también agradecerse a todos, a este señor que ha estado en todas y siempre está, Daniel. Muchas gracias a todos. Agradecer también al maestro de Salimonia, que lo ha hecho espectacularmente esta noche. Muchas gracias. Agradecer también al señor alcalde de nuestra comuna, que siempre ha estado, siempre ha estado, apoyando a este tipo de eventos. De todas maneras, que siempre ha estado, siempre va a estar, por supuesto. Muchas gracias, don Raúl Arcalde, por las palabras tan bonitas que he ido sobre y demás del tipo de eventos. Muchas gracias. Y de todas maneras, mis más grandes agradecimientos a la que hizo posible todo esto, a la que salgó toda la cuesta trabajando en este libro de Oladiza. Lo que sé es que te costó mucho, sé que es un largo trabajo, sé que te poniste el lomo justo a tu familia, ajá, y me imagino cómo te quedaste aguantado. Sin tiño, de verdad, no sabría lo que ha hecho. Y los que te olvidaron también, un agradecimiento más profundo. Pero es mi agradecimiento y la de mi tierra y la de mi hermano, es para Dios que me engañan. Muchas gracias, don Raúl Arcalde. Gracias. 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 Bien, aparte de agradecer, cierto, la verdad, la ausencia de cuatro muy hermanos, bueno uno de forma obligatoria ya, abajo de tierra, el hermano Hugo, pero la verdad, la ausencia del hermano mayor, Marcos, la hermana de la que sigue Nadia y de la menor, María Cristina todos los problemas de salud no se encuentran aquí no es posible que usted yo sé que le encantaría estar lo sé pero la vida es así y hay que aceptarla tal como es tal cual terminando, es total hermoso, ¿cierto? queremos hacer entrega de los recuerdos a ustedes con un libro uno por familia no sé cómo va a estar la familia que se le ha hecho que se le ha hecho hermoso libro hermoso trabajo y también quedamos teniendo una pillanquita rica de los coches pero no podemos hacerles estar todos ustedes un pequeño cócter que está aquí arriba así que le doy le agradezco muchas pero muchas gracias y todo por favor gracias